¡Teleritmo fe! Muchísimas gracias por continuar con nosotros y en este momento tenemos un enlace 10K con el director de Cinema Diva Rodolfo Salazar, que nos viene a platicar de magníficos cortometrajes. ¿Cómo estás, Rudy? Te encuentras en... ¿Dónde? En Ixtapa, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Cindy? Sí, como siempre feliz agradecido. Tiene la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta, en este increíble lugar del chef Salvador Carrillo a la tienda grande. Él estuvo en Dubái, ha ganado premios internacionales, así que el día de hoy, mira, este hermoso color mexicano para el segmento de Cinema Diva Rodolfo Salazar. Como siempre, tú al grito de la moda combinas hasta tu ropa, el fondo. Gracias por esas hermosas vistas, sobre todo, qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Gracias, Rudy. Bueno, el día de hoy vas a hablar de una directora mexicana bastante famosa y que está pisando muy fuerte, que es Andrea Figueroa Chávez. Así es, Cindy. Fíjate que es una historia increíble. Tuve la invitación para estar en la presentación de su cortometraje en Morelos, en San Miguel 30, para ser específicos. Y pues bueno, ella está en Estados Unidos en este momento, estudia cine en Los Ángeles y nada, que el día de hoy vamos a hablar de este cortometraje. Y yo, que está en una etapa increíble de festivaneo, pero que definitivamente dará mucho de qué hablar por este aporte que hace ella a nuestra cultura mexicana. Y bueno, ella se encuentra en este momento en un programa de desarrollo de talentos bastante interesante y diversidad e iniciativas de inclusión en Los Ángeles, California. Así es, creo que es importante mencionar estos logros que tiene la juventud en el mundo del cine. Ella se encuentra en estos momentos como parte de este programa, imagínate nada más y nada menos, que es patrocinado por la Academia. La Academia de Artes y Ciencias Tine Matográficas que ofrecen los Oscars tiene este tipo de programas que permiten a jóvenes poder acercarse a este entorno. De hecho, es importante comentar que encontré una foto de ella recientemente de unos días en California también. Y bueno, estuve invitada a un evento en donde estuvieron todos los nominados al documental Oscar 2023. Así que el hecho de que ella esté en esta escala internacional, creo que eso nos va a ayudar al día de mañana que su trabajo sea visto de otra manera en otros escenarios. Y creo que es lo bonito, insisto, de este cortometraje porque andando ella en Estados Unidos, andando ella en otros lugares, voltea a San Miguel 30, su lugar de origen, y nos lleva a esta increíble historia de la cual hablaremos en el día de hoy. Háblanos de Logan Ramos y esta escena que quiere cuidar a su papá, bastante interesante. Creo que sí, este cortometraje te roba el corazón. Sala llena, vamos a poder ver imágenes de esta proyección. Y Logan en ese momento tenía solamente 10 añitos. Nos roba de verdad el corazón. Y él es... Porque empieza algo como que él está tratando de mojar una toallita para ponérsela a su papá enfermo. Y creo que es importante que el mundo sepa. Esta historia de repente en nuestro México, en donde los papás se dedican al campo, y el papá le dice, no me cuides a mí, de cuidar su patrimonio, de cuidar los campos de cultivo, de cuidar el ganado. Creo que eso es muy importante porque a veces en el extranjero no se entiende que los niños aquí en México, o tal vez en toda Latinoamérica, pero tienen una labor importante a corta edad de ayudar al ingreso de la familia, al cuidar como en este caso que lo vemos los campos de cultivo. Así que me encantó esa escena donde padre e hijo se encuentran, pero el niño preocupado por él, pero creo que es eso, la importancia del patrimonio familiar y lo que significa para el papá, es que mejor el niño vaya a atender los asuntos de la casa. Háblanos también de Matías Chávez y el involucramiento de la banda sonora. Hay algo increíble, fue muy bonita esta, vamos a poder ver imágenes de este evento, fue increíble. Matías Chávez solamente ahora con 13 años fue invitado a poner su ritmo, él pertenece a la banda de Guerra del Pueblo de San Miguel 30, entonces 13 añitos, utiliza la tarola, música de trompetas, entonces creo que es bien bonito saber que el involucramiento, insisto, de estos niños desde adolescente, creo que es parte de lo que hace que este cortometraje tenga mucho amor, tenga mucho carisma y creo que su peso en festivales, no puedo hablar de ello en este momento porque apenas empieza su tapa de festivaleo, así que creo que es importante para la esencia de un trabajo como el de Andrea, tener estos apoyos y definitivamente la anécdota de la música que fue increíble, le marcaron en 20 minutitos, él hizo algo increíble, así que eso te pone la manifiesta en la música que escucharemos durante el cortometraje. Háblanos también de la escena del atardecer. Creo que, Cindy, esta escena que se ve en un atardecer, papá e hijo, en donde creo que podemos coincidir los seres humanos en estos momentos en donde estamos a veces en un día y sabemos que termina. Hay un ciclo de vida y creo que hay una referencia a esto, a ver el ciclo de vida que termina un día, sabemos que habrá otro y creo que filosóficamente tiene un gran aporte a esta historia, esta escena tan bien llevada y estando con ellos nos platicaron cuántos días estuvieron en amaneceres, en atardeceres, en ir al campo y creo que eso es algo que valoro mucho, aplaudo inmensamente el esfuerzo de ellas y más por haber estado estudiando en la New York Academy en Los Ángeles, pero en lugar de hacer algo por allá se viene a México y creo que es una historia, insisto, que se va a robar el corazón de los invitados. Y bueno, esto es maravilloso. ¿Dónde podemos ver este cortometraje y además todos los cortometrajes que nos has platicado? En particular, este, insisto, está en etapa de festival. Así que todavía no está autorizado si no nadie va a proyectarlo. Hay muchos planes porque creo que es importante que este tipo de trabajos en donde vemos parte del elenco son personas que no tenían entonces el esfuerzo creo que es doble. Es una historia muy honesta y definitivamente apenas insisto, apenas se lanza a festivales. Así que deseamos la mejor de las suertes y confiamos en que tal vez 2023 lo tengamos como parte de la selección oficial porque creo que son de esas historias que Canadá debe de ver porque nacen del corazón y porque nos muestran historias de nuestra gente y todavía de cómo se llevan los usos y costumbres en nuestros pueblos y creo que también habrá hay una escena increíble de una ceremonia de muertos así que ahí tiene muchos matices muchos colores pero sobre todo una historia que se entreteje y que definitivamente Cindy en su etapa de festival se genera muy bien. Rudy ¿hay alguna página que podamos ver la sinopsis o que podamos saber más información sobre este cortometraje y también saber tu página tus redes sociales para ver todo lo que viene del mundo del cortometraje y del cine? Cindy Madiva tiene la gran primicia de ser el primer medio canadiense de hablar de este trabajo así que síganme por favor yo les estaré avisando de lo que sucede con el trabajo de Andrea porque definitivamente estaba en una conversación telefónica recordando todo lo vivido durante la proyección del cortometraje y pues bueno yo seré desde entrada el primer medio en Canadá que habla de su trabajo se sumarán muchos y bueno ya saben por favor síganme toda la información en Instagram Cinema.diva Facebook Cinema Rudy te queremos mucho que sigas brillando y gracias por toda tu bella información un besito hasta la próxima gracias Cindy como siempre feliz agradecido ahora desde la tienda grande aquí en Iztapa Puerto Vallarta que tengan excelente día bye mi cariño bueno que le pareció esta entrevista vámonos rápidamente un corte volvemos les estamos presentando Telerritmo B